Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias, los presuntos responsables del homicidio de Columba Campillo rendirán su declaración, se descarriló un tren en Córdoba, interponen denuncia por el cocidio en una laguna de Úrsulo Galván, 200 pilotos de cuatrimotos participarán en la ruta de los volcanes, los espero con todos los detalles a las 2 de la noche. Gracias.